El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Atención, Francia está en alerta por estas fiestas. Los ataques sangrientos de los últimos tres días, al parecer sin relación entre ellos, y les digo al parecer, han causado una enorme preocupación allí en Francia, cuyo gobierno ha pedido la calma y ha reforzado las medidas de seguridad, manteniéndose en alerta. El primer ministro, Manuel Pals, anunció la movilización de 200 a 300 soldados adicionales para garantizar la seguridad durante las fiestas. Y es que los ataques del pasado fin de semana, que incluyeron a unos esquizofrénicos que atropellaron a 13 personas y policías acuchillados, han dejado un saldo de 25 heridos, tres de ellos policías y un fallecido. Pero ahí viene el dato relevante. En todos los casos, los agresores eran musulmanes. En el caso de los policías que fueron agredidos con arma blanca, el agresor gritó en el nombre de Allah. De tal manera que, bueno, pues habrá que estar muy atentos a ello. Aún a pesar de todos estos indicios, el Ministerio del Interior francés no ha confirmado que se trate de ataques de carácter terrorista. Entonces, estaremos en espera, por supuesto, mientras Francia está en alerta. Mientras yo le digo esto, vámonos hasta Londres. Amnistía Internacional ha dado a conocer un informe brutal en donde da cuenta de agresiones sexuales del Estado Islámico. Amnistía Internacional denuncia que cientos, eh, cientos de niñas y mujeres de la minoría yacidí, esto de Mirac, son víctimas de actos de violencia sexual atroz por parte del grupo del Estado Islámico que las secuestró y las mantiene en su poder. En su informe publicado hoy, la Organización Defensora de Derechos Humanos aseguró que las niñas y mujeres sufren torturas, sufren violaciones y otras formas de violencia sexual. El Claro Estado pone de manifiesto la brutalidad ejercida por el Estado Islámico, que es parte de las denuncias como resultado de investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional, cuya sede está en Londres. Bien, vámonos hasta otras latitudes. En Corea del Norte colapsa el Internet. Las conexiones a Internet en Corea del Norte volvieron a colapsar por segundo día consecutivo. Las cuatro redes de Internet que dispone Corea del Norte, suministrada por China, volvieron a caer tras horas de recuperación. Y bueno, como saben ustedes, la caída de las redes norcoreanas ha desatado una serie de especulaciones, según las cuales el aislado régimen de Kim Jong-un está sufriendo un ataque masivo de parte de Estados Unidos en represalia por el ciberataque a Sunny Fixers, o, si ustedes me lo permiten, el ciberrobo, porque se robaron información sensible y según el FBI, todos los datos apuntan a que fue el gobierno de Corea del Norte. Bien, vámonos, o más bien nos regresamos hasta México, nuestro país. Y ya le comento, este grupo OIDA, tan polémico, se queda fuera de la licitación del tren México-Querétaro. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el consorcio que representa AIGA ha quedado fuera de la licitación del tren rápido México-Querétaro, de este grupo que ha sido muy polémico. De no haberse cancelado la licitación del tren México-Querétaro, se habría generado un daño patrimonial muy importante al Estado, según sostuvo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Y bueno, pues, imagínense nada más. Este grupo que ha sido el grupo que ha sido envuelto en polémica por las casas, tanto del presidente como del secretario de Hacienda. Así las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo.